Bueno, os veo de nuevo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo os encontráis? Yo voy a dejar que la dama siempre hable primero de aquí en adelante. Vale. Es que no pasa nada. Todo muy bien. Feliz, feliz, la verdad, con esta nueva serie de Los Lópex que, pues, una vez más los hermanos Rivapalacios confiaron en mí y yo, pues, feliz de la vida. La verdad, de poder seguir siendo parte de ya Huevo Cartoons, de todas sus películas, ahora de su serie. Y estoy feliz de la vida y muy emocionada, la verdad. Y más de compartir con Carlos Ponce. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Efectivamente. Bueno, contame un poquito, si quieres empezar tú, Carlos, sobre tu personaje. ¿A qué personaje le das voz esta vez? Bueno, esta pareja somos Yema y Clara. Un matrimonio, yo no voy a decir tóxico porque se quieren mucho, pero como ya matrimonio que lleva muchos años y siempre tienen los encontronazos y todo eso, pues, aquel esterco y testarudo. Y ella siempre que le dice, toma mis consejos, no los quiere hacer porque es orgullosito y lo hace por su cuenta y le salen mal las cosas, lo botan del trabajo y decide comprar un taco truck y no te puedo contar más. El desastre, el desastre que se arma. Es muy divertido, de verdad. Y Angélica, tú como mujer de Carlos en esta vez, cuéntame, ¿cómo es tu personaje? Pues imagínate, soy Clara, tengo que aguantar a Yema, todas las cosas que se le ocurren. Efectivamente, es una serie que habla, sí, de amor familiar, porque al final sí se quieren mucho y tienen mucho amor. Creo que es lo único que los salva estos huevitos. El amor que se tienen, pero sí, van a vivir unas aventuras increíbles. Y estoy muy emocionada porque hago la voz de Clara, pero también hago la voz de la comadre de Clara. Entonces, estoy feliz porque me dieron la oportunidad de hacer varias voces. Mi mamá también está en la serie, que es tu mamá, más bien, claro, es la mamá de Carlos, es mi sueño. Sí, 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 sí. Todo queda en familia. Todo está quedando en familia, pero ¿sabes qué? Lo que más me emociona es que es una serie familiar, porque hay mucha gente que se asusta con Huevo Cartoon y dicen, no sé si el doble sentido va a estar fuerte, debo el humor muy mexicano, y la verdad que no, es un humor inteligente y es para toda la familia, cosa que estoy feliz, la verdad. Ah, espérate, es inteligente, entonces yo no le entro a eso. ¿No que todos podíamos ir? ¿Es porque es Gemma, Carlos Ponce? Efectivamente. El casting a mí me lo hicieron por mi cara de huevo. Dijeron, este es perfecto, míralo. Perfecto, ¿no? No tuvieron que irte ni a hablar, ¿no? Con la cara ya. No, no, ahí está, ahí está. Pero ese muchachito ahí como que no, 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 no importa. ¿Y de dónde cogisteis la inspiración para hacer vuestros personajes? Yo creo que los hermanos Riva Palacio lo tienen tan claro, que cuando ya, no sé si te pasa a ti también con ellos, Carlos, pero cuando a mí me mandaron el casting y yo la verdad pensé en ellos y dije, ¿cómo lo dirían ellos? Porque es algo que los conozco también, tengo muchos años de trabajar con ellos, como 20 años de trabajar con ellos, y entonces yo dije, a ver, ¿cómo les gustaría? Entonces más o menos lo hice entre norteña, pero como que no, como pintaditas ahí de distintos acentos de México, no se sabe bien de dónde es, pero traté de hacerlo muy al ritmo y como les gusta a ellos, y pues gracias a Dios me quedé. Pero ya en la grabación siento que ellos te dirigen de una manera tan clara, ¿verdad, Carlos? Sí, de una manera clara. De una manera clara, Gemma. Clara. A mí lo que pasa es que me dijeron norteño, yo en mi cabeza pensé norteriqueño, entonces se me mezclaron los dos idiomas y son de esas. A mí me encanta, me encanta hacer voces, me encantan los retos, me encanta, incluso antes de esto yo me estaba preparando para otro proyecto y me sumergí mucho en unos workshops de vocalizar del porqué de los asentos en los diferentes países, y era específicamente un profe en México, y me ayudó mucho a entender dónde colocar la voz y dónde respirar para cada región. Aunque no tengo claro cuál es la región que estoy haciendo, sé que puedo hacer alguna región. Sí, porque el yucateco habla de cierto mar, qué pasó, y luego el norteño, y luego el... Pero tiene una razón de ser, muy interesante. Bueno, pues estamos deseando verlo, mucha suerte con este nuevo proyecto, os deseamos lo mejor, y muchas gracias por la entrevista, un mes muy grande. No se pueden perder, el huevo cartoon, el 17, ya, 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 estamos lanzando, y los esperamos, bajen la aplicación de pantalla, pantalla está listo para ustedes, y nosotros también. Los López, Los López.